Amigos de Notimex Televisión, los saluda Emanuel Carrillo desde Escarcega, en Campeche, donde hace unos momentos el presidente Andrés Manuel López Obrador dio su tercer banderazo inicial a las obras del Tren Maya. El presidente López Obrador fue enfático en señalar que esta obra será muy importante para beneficiar a los cinco estados del sureste mexicano con la atracción de turistas y el desarrollo cultural y ambiental de la región. Adicionalmente se anunció un paquete de obras por 126 millones de pesos que contemplan el mejoramiento urbano del municipio de Escarcega, que como parte de este plan ferroviario albergará los talleres de reparación de material rodante y de locomotoras. El evento también estuvo ensombrecido por los fuertes vientos y lluvia ocasionados por la tormenta tropical Cristóbal, que está generando lluvias torrenciales en los municipios de Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Tabasco. La gira del mandatario federal continuará el día de mañana en Palenque. Yo lo invito a que siga las transmisiones de Notimex TV. En la cámara Francisco Estrada, Emanuel Carrillo, enviados especiales a Campeche.